Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a ver la dualidad de las cosas. Te voy a hablar de un hombre que pudo haber sido un héroe y una persona a la que probablemente le deben un monumento en Estados Unidos, pero también pudo ser al final de que intereses oscuros se hayan aprovechado de esta persona, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Bueno, ¿quién fue Booker T. Washington y qué relación tiene con la fundación o por lo menos el desarrollo del Instituto Tuskegee? Que espero pronunciarlo bien por allá en Alabama, en Estados Unidos. Veamos. Booker T. Washington, de acuerdo a la fuente de Wikipedia, dice que él fue un antiguo esclavo que, tras realizar varios trabajos, pues en algún momento queremos pensar que consiguió su libertad, accedió a educación formal a través del Instituto Hampton y el Seminario Wayland en Washington, D.C. Después él volvió y entonces se puso a trabajar como profesor, como maestro. Fue recomendado para que fuera el director del Instituto Tuskegee por Sam Armstrong, que es otro maestro, ¿verdad? Que fue, digamos, su mentor, por decirlo de alguna manera. Ahí está la liga por si quieres ir a Wikipedia o buscar en otra fuente y seguramente vas a encontrar esta misma información más ampliada. Hasta aquí es fantástico porque es una historia que merecería ser llevada a convertirla en película, ¿no? Y que fuera un exitazo, imagínate, un esclavo o tal vez ya está. Y yo lo ignoro. Tal vez el esclavo que logra su libertad, que estudia, que se convierte en profesor y que después regresa, digamos, a su tierra para educar a otros afroamericanos como él para que se supere. Y, por un lado, dejen de ser, no solo dejar de ser esclavos, sino convertirse en ciudadanos, ¿no?, de primer mundo y productivos. Igual que cualquier otra persona, digamos, blanca en aquel tiempo. Bien, hasta ahí está la parte de guau y hasta yo aplaudo. Vamos a seguir. Aquí tenemos la imagen que, como vamos a ver, de hecho, aclaro, al principio no era un terreno tan bonito que, por cierto, para el terreno, Washington consiguió los fondos. Después vemos al final que también tuvo ayuda de gente muy poderosa. Y al principio, él compró los terrenos y los edificios los empezaron a construir al principio los mismos alumnos. Con eso pagaban su educación porque no tenían dinero. Y, bueno, Washington no tenía dinero para contratar empresas que le construyeran los edificios. Entonces, las primeras casitas, digamos, donde se dieron clases, que claro que no es la que estamos viendo, así es como quedó al final, fueron construidas por los mismos alumnos. Como les digo, una historia digna de llevarla a la pantalla grande. Bien, aquí tenemos arriba una foto, creo que de 1930 y tantos, ya ha terminado lo que fue todo el proyecto, seguramente, como vemos ahí, de muchas hectáreas, ya en otros tiempos, ¿no? Incluso en esa foto, Washington ya había fallecido, si no me equivoco, o por lo menos ya no era director. Creo que él fue director de 1881 a 1915 del Instituto Tuskegi. Por ahí vemos una foto abajo a la izquierda, donde quiero pensar que a lo mejor el señor que está al frente abajo es él, aunque lo veo un poquito diferente a la foto anterior de cuando era joven, pero podría ser, ¿no? Y por ahí abajo a la derecha, pues, está una placa, ¿no? Así de la historia del Instituto Tuskegi en Alabama. Aquí vemos una fotografía, precisamente, donde los alumnos, como ves ahí, afrodescendientes, pues, están limpiando, montando, instalando, este, lo que eran las primeras instalaciones del instituto, ¿no? Foto histórica, y como vemos ahí abajo, pues, ahí está, dice, training branch, o sea, un salón, digamos, del Instituto Tuskegi. Ok, seguimos. Bueno, ahí dice, los edificios fueron construidos por los estudiantes que sí cubrían sus gastos, y Washington encontró el apoyo de una red de adinerados filántropos como Andrew Carnegie, Colley Huntington, John D. Rockefeller, y Henry Hattleston Rogers. Aquí es donde dices, bueno, pues, con dinero de esas personas, con razón, acabaron con un instituto de primer mundo, ¿no? Pero el problema está en que, por un lado, dices, qué bueno que consiguió el dinero, porque si no, no hubiera hecho todo lo bueno que hizo Booker Washington, que, por cierto, Booker, si no me equivoco, este, si lo tradujéramos, sería como los antiguos tenedores de libros, o sea, contador, no sé si alguna vez trabajó de contador, pero quise mencionarlo, ¿no? Y bueno, pues, estos personas, ¿no? Carnegie, Rockefeller, son personas muy polémicas, que por un lado fueron conocidos por ser de los hombres más ricos del mundo, y muy despiadados, y hacer muchas tranzas para conseguir su dinero, y dices, ¿será que en sus últimos momentos se les ablandó el corazón, y entonces empezaron a crear fundaciones para ayudar a la gente para resarcir o recompensar todo el daño que hicieron durante su vida de juventud y buena parte de su vida adulta? O sea, compensando en la vejez por lo que hicieron, les remordió la conciencia. ¿Será eso? ¿O será que se estaban inmiscuyendo, aprovechando gente buena, probablemente como este buquer, ¿sí? Y estaban dando dinero a este tipo de universidades para después poner a su gente y ser ellos los que decidieran qué iban a aprender las nuevas generaciones de americanos, cosas que sólo a ellos les convenían. Y si dices, ¿no? ¿Qué mente tan macabélica? Pues mira. Bueno, en el mismo lugar que se habían hecho milagros todas estas buenas acciones, después, en los años 30, investiga sobre el experimento Tuskegee. Obviamente, ya no estaba Washington como director, aclaro, ¿sí? Probablemente él fue un buen hombre y que merece su película, su monumento y todo. Pero, ¿qué fue el experimento Tuskegee? Sí. Bueno, pues como ves por ahí y puedes investigar por tu cuenta mucho más, fue un estudio clínico realizado por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, o sea, el gobierno de los Estados Unidos, lo que acá en México conoceríamos como la Secretaría de Salud, dice, en colaboración con el Instituto Tuskegee. Y diríamos, no sólo en colaboración, sino en complicidad. ¿Y en qué consistió? Dice, este estudio se llevó a cabo entre 1932 y 1972, o sea, ¿qué son? 40 años o algo así, donde se infectó, ¿sí? Este, con alevosía y ventaja, sin decirles a varios afroamericanos con sífilis. ¿Para qué? Ah, pues para ver cómo avanzaba la enfermedad desde cero hasta que se muriera. Y tú dices, oye, este, está horrible. Sí, lo sé. Pero de todas maneras, poniéndote así de que, ah, y todo por la ciencia, que no estoy de acuerdo, pero poniéndote así, de que queremos ver cómo evoluciona esa enfermedad, ¿tú crees que no sería suficiente? Yo no sé cuánto dure una persona con sífilis sin recibir atención médica de vida. Vamos a suponer que dure, no sé, 10 años. Soy un ignorante en eso, ¿no? Pero no sería suficiente con unos pocos años para ver cómo evoluciona una persona hasta que se muere y detener el experimento. Y para eso ya había penicilina en esos tiempos. Pero bueno, entonces, este, pero 40 años, eso ya no es un estudio para ver cómo avanza la sífilis, ¿no? Para mí eso ya es un acto de vamos a disminuir la población afroamericana en Estados Unidos. ¿O tú qué piensas? Incluso el estudio se detuvo en 1972, no porque le haya remordido la conciencia a estas personas ricas o al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Se detuvo porque un periodista del que no recuerdo su nombre se enteró y lo expuso públicamente, o sea, porque los ventanearon, ¿no? Si no, hubieran seguido. ¿Cuántas décadas? No sabemos ahí, acabando con la vida de los morenos, por decirlo así, ¿no? Y pues como que no es justo. Incluso en el 72-74, cuando se dieron cuenta de que ya, o por ahí antes, cuando se dieron cuenta de que los descubrieron, se fueron a Guatemala, el mismo gobierno de Estados Unidos, y por allá siguió creo que dos años más haciendo algo parecido, pero parece ser que allá en Guatemala agarraron... Ah, porque acá aparentemente, aparentemente, no me consta, eran puros hombres los afectados. Claro, el hombre después afectaba a su esposa y a sus hijos. Y por allá en Guatemala parece ser que agarraron parejos, ¿sí? Es más, agarraron, ¿cómo le dicen? Público... O sea, se fueron sobre los más débiles, ¿sí? Sobre los prisioneros, soldados, gente que tenía debilidad mental, que estaban por ahí en institutos psiquiátricos, y también excesos servidores. O sea, se fueron sobre los más débiles y sobre las chicas que les encargaron regar esto por todos lados. Bueno, pues aquí te dejo esto, nos vemos en el siguiente espacio. Hasta luego.